¡Ey! Con esa combia que gozas El sabroso me leo Con esa combia que gozas El sabroso me leo Si no estás tú Yo no sé qué ser Si no estás tú Te voy a temer Si no estás tú En mi corazón Si no estás Te voy a llorar ¡Baila! De la cumbia llamada Colombia Cuarto, cuarto de dulce Y tu cara de aquel Esa es fruta colombiana Para poder amarte Con esa cumbia que gozas Con mi gente de plazera Con esa cumbia que gozas El sabroso en tu piel Si no estás tú, todo sé qué sé Y te voy a extrañar En mi corazón Ay, no voy a llorar Cumbia, maestro Ulises Sabroso Y fuego Suavecito, suavecito Chocabé En la conga mágica Sabroso Y fuego Y fuego Y si no estás tú Te voy a extrañar Si no estás tú En mi corazón Si no estás tú Te voy a extrañar Ay, no voy a llorar Baila Y nos fuimos bailando una vez más Desde Tlaxcala Esto es parte de mi legado De la familia Domínguez para ti Contra a C Contra a C